Un millonario más que cae bajo las garras de la hija de este español que llevó a México. La conocida princesa del pop española naturalizada mexicana, a quien mejor conocemos como Belinda, desde que se dio a conocer su relación con Cristian Nodal hasta el final de esta historia de amor. El nombre de Belinda prácticamente ha estado en tendencia en todas las plataformas digitales. Pues se trata del dueño de las zapaterías, León. Cristian Nodal por su parte ha estado muy enfocado en su música. Él tiene conciertos casi cada tres días y tiene muchísimo trabajo. Mientras tanto Belinda ha estado más tranquila. Pero ahora el programa Chisme No Like la volvió a poner en el ojo del huracán. Y se dejaba torsionar porque tenía que llegar con collares de Bulgaria. Los presentadores de Chisme No Like revelaron información importantísima acerca de un romance que tuvo Belinda, justo antes de que formara parte de los jueces de La Voz México. Ese romance al parecer tuvo lugar mientras Belinda participaba. En la obra musical Hoy no me puedo levantar. Y cuando ella se da cuenta que va a compartir con Nodal, lo deja al pobre tipo colgado. Belinda traía tan enamorada a esta persona que le regalaba collares Bulgari al por mayor. Para este momento Elizabeth Einstein nos reveló la identidad de este empresario. Yo tengo entre comillas de que es una víctima el señor pudiente. Por si te lo estás preguntando, el dueño de la zapatería aproximadamente es un hombre de 40 a 50 años de edad. Javier Ceriani dijo que Belinda lo traía como su chacha y que cada rato le pedía regalos súper costosos. El señor también iba bueno, pues me voy a dar mi gusto con la señorita. Le entro al juego. Esta relación amorosa con el empresario iba viento en popa hasta que Belinda entró en TV Azteca. Y fue cuando se enteró que compartiría silla de jueces junto con Cristian Nodal. Sean peras o sean manzanas, lo cierto es que entre Belinda y Cristian Nodal hubo un flechazo casi inmediato. Hasta este momento Cristian Nodal no ha querido hablar de Belinda. Él está súper enfocado en su trabajo, presentándose en cada rincón del planeta. Mientras tanto Belinda pues está un poquito alejada de redes sociales, haciendo quién sabe qué proyectos. Y a punto de grabar la serie Bienvenidos a Eden en su segunda temporada. Hasta este momento aún nos quedan muchas dudas de por qué ambos terminaron. Lo cierto es que entre Belinda y Cristian Nodal hubo muchísimas cosas de por medio. Probablemente este es uno de los temas que más se tocan en redes sociales. Y es que en cuanto ellos empezaron una relación, Cristian Nodal empezó a marcar su cuerpo. Homenajeando a su hermosa pareja. En varias ocasiones pudimos ver que Cristian Nodal se realizó tatuajes. Los cuales precisamente al tiempo de terminar con Belinda, fue eliminando poco a poco. Esto mismo sucedió con Lupillo Rivera. Pero él sí se tardó bastante más tiempo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.